¡Qué bonito es esto! No, por lo menos es que estoy volcando la pistola, ¿sí? ¡Esta es buena! ¿No me haces? El valiente, vio el valiente ¿Pocas? ¿Sí? Víralo Venga, tírate alicio de aquí, tírate, voy a hacer una foto dentro Venga, vea Venga, mía Venga, mía Venga, mía Venga 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 ¡No, no, no! ¿A qué es de verdad por ir esperando? Venga Ya Venga, tírala No, 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 no No, tírala, tírala Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.